Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 tukita Apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Tuki, 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 tuki Apúrate mi burrito vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Con mi burrito sabajero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El lucerito mañanero ilumina mi sendero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va tratando Con mi cuatrito voy cantando mi burrito va tratando Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Toqui 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 toqui, toqui toquita, apúrate mi burrito que ya vamos a llegar Toqui 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 toqui, toqui toqui to, apúrate mi burrito, vamos a ver a Jesús Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Con mi burrito sabanero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino, me venen